Es el momento de viajar, deje de ser tan pesimista y tan tacaño y saque su maletica, así sea el pueblito más cercano. Claro. A la playa más recogida. Pero ¿qué beneficios trae viajar? Los beneficios te traen, los beneficios son muy importantes. Lo más importante de todo es que así que te vayas caminando, así vayas a hacer senderismo. Ay, así se acerquita. Así se acerquita a un pueblito, a conocer a alguien, no sé. Resulta que te ayuda a aprender realmente quién eres, a conocerte a ti mismo. Lo reta uno. Los retos, sí, los retos, porque realmente cuando tú estás viajando se te van a presentar algunas dificultades, de pronto se te perdió la maleta. Imprevistos. ¿Cómo vas a solucionar ese tema? Se te perdió la maleta, ahí te vas a conocer realmente cómo eres tú sin maleta. Ajá, ¿y cómo lo puedes solucionar o no? ¿Cómo lo puedes solucionar? Otra cosa muy importante es que uno crea relaciones significativas. En un viaje tú puedes llegar a conocer a alguien que más adelante se puede convertir en tu mejor amigo o no. O en el amor de tu vida. O en el amor de tu vida. O a alguien para hacer negocios también. A alguien para hacer negocios. La cuestión es que esto más adelante se convierte en un motivo para ir a visitar nuevamente a esa persona que conociste en ese viaje. Es una excusa. Es una excusa. Entonces realmente el viaje te va a liberar del estrés. Claro, viajar es muy rico. ¿Qué más? Te abre la mente. Te ayuda también a enfrentar muchísimos desafíos. Por ejemplo, si viajas solo, si eres mochilero, de ir solo por ahí. Te enfrentas con algún, ¿qué te digo yo? Cambio de idioma, por ejemplo. Con algún cambio de idioma. Sin falta de plata porque muchas veces se va a andar mochilando. ¿Cómo haces tú para comunicarte en otro idioma? Por ejemplo, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? Exacto. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer esto? Entonces todo se presenta. Yo puedo entender muchas cosas. Por eso. Ese gesto es tú. Ese gesto, imagínate. Para nuestros oyentes. Carlitos se quiere meter algo a la boca, pero no sabemos qué. Bueno, otra cosa que también es importante es que el viaje educa. Ah, sí. Cuando uno viaja a visitar sitios históricos, por ejemplo, si te paras esto, en la Torre de Ifel, en Roma, ahí te das cuenta. Y oye, parece mentira, pero uno vive momentos ahí como, no sé, empiezas a ser parte de la historia de ese lugar. Entonces, viajar es importante.